Llegaron a la Fiscalía General del Estado para entregar los informes completos elaborados por las tres empresas internacionales contratadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Juan Sebastián Roldán, Secretario Particular del Presidente, y Carlos Pérez, Ministro de Energía, fueron los encargados de presentar la denuncia y las cuatro cajas con documentos. Los recibió la Fiscal General encargada, Ruth Palacios. Venimos personalmente para pedirle a la señora fiscal en su nombre para la institución agilitar los procesos de lucha contra la corrupción porque la ciudadanía clama, como dijo el presidente de la República ayer, porque los responsables no caminen libremente por la calle. Estamos dando la prioridad que el caso requiere y haremos lo posible dentro de nuestras limitaciones para avanzar con estos procesos de relevancia para el país. La fiscal puso énfasis en que la entidad no cuenta con los peritos y fiscales suficientes ante todas las denuncias de corrupción que llegan sobre el gobierno anterior. Roldán informó que entregan los nombres de los presuntos responsables de los delitos y de quienes firmaron los contratos de las cinco obras cuestionadas, así como las empresas que no fiscalizaron. Si nosotros no somos capaces de levantar el tapete de la basura que dejó el gobierno anterior y hacerlo público y que ustedes como medios públicos le den seguimiento, lamentablemente eso se puede reproducir y puede repetirse en el futuro. El mismo trámite cumplieron en la Contraloría General del Estado. Los recibió Wilson Vallejo, Contralor encargado. Estamos entregando alrededor de dos mil quinientas hojas en estas cajas para que la Contraloría General del Estado se sirva a analizar la información. Le estoy disponiendo al señor secretario que está aquí presente que por favor proceda a la recepción de esos informes e inmediatamente procederemos a analizarlos detenidamente y a darle el trámite. Los representantes del gobierno recalcaron que la información proveniente de un tercero independiente avalado por las Naciones Unidas da legitimidad a la denuncia. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.